Bueno, Andrés, ¿qué nos decía? Que los chicos, nosotros tratamos de que todas las parrillas no sean iguales, cada uno tenga su estilo, entonces yo le doy las medidas, ellos hacen las patas, como yo les digo, por ejemplo, o el tema de las manijas, o la agarradera, no son todas iguales. Cada uno va personalizando su trabajo a medida de que yo se lo voy mostrando y ellos le van gustando más. Sí, perdón, ¿cómo sería el cálculo, Macarena, ahí, explicanos un poquito cómo sería el cálculo de las patas, para el calor de la, cuando uno pone carne, ¿no? 10 centímetros cada uno. 10 centímetros. Mayor, para que la carne no se arrebate, digamos. Está bien, ¿y la forma esa, por qué? ¿Un diseño tuyo o qué? ¿O es porque la estufa por ahí, el cliente que te lo pidió, tiene...? Sí, porque me la pidió la medida de la estufa de ella, o sea, de mi cuñal. Ah, bien. De la estufa leña. O sea que uno adapta el producto, lo que hace, en función de lo que quiere el cliente, digamos. El pedido que le hace el cliente, o bien, ellos saben elegir o dimensionar un producto para hacerlo acorde a un lugar donde tengan que ejecutarlo. Bien, o sea que la gente que vea este video puede estar al tanto de que, bueno, lo que requiera cada uno se adapta, digamos, acá en la escuela lo adaptan. Exacto. Ellos están en condiciones de soldarlo, calcularlo, inclusive diseñarlo, ¿no? Y los costos, ¿cómo son de esto, digamos? Y son bastante elevados. Los materiales, por esta rotación los compran los chicos, ellos, cada uno se encarga de ir a comprarlo, buscar precios, todo, y ellos mismos se dan cuenta que el día a día el material va subiendo un montón su valor. Por ejemplo, Emanuel, la semana pasada, el hierro liso, de 12 milímetros, le salía 30 pesos los 3 metros. Hoy en día le salieron 39 pesos los 3 metros. 35. ¿Y cuánto pasó? 35. Y ha pasado 2 semanas. 2 semanas, bien. O sea que es muy fluctuante con el tema de la inflación, los precios, y eso condiciona también lo que les piden y lo que hacen. Condiciona mucho al trabajo que hacen los chicos por el costo elevado que tiene la rotación. Más allá de que no le damos mucha importancia al trabajo práctico, sino en realidad la práctica de soldadura y que ellos lo que más tienen que hacer en esta sección es practicar. Claro, pero también hay que atender el contexto, ¿no? Como uno, que si de repente los precios suben hay que ir variando con lo que se va haciendo. Ahí te voy a mostrar. Bueno, dale, vamos haciendo un recorrido. Vamos a abriar. Por ejemplo, este es un ensartador. A ver si lo podemos poner acá. Este es para hacer una asada. Una asada, una cosa así. Así termina. ¿Quién lo hizo este tronco? Este es de un franco olivar. Este ensartador, cuando ellos lo hicieron, en materiales tenían 70 pesos. Hoy en día, yo calculo que tiene que estar cerca de 100 pesos o más de materiales. Por ahí a los chicos, por su economía, no les es sencillo conseguirlo en una rotación de tres meses. Claro. Gracias.